Bueno pues, desde aquí desde Hambre de Rumba queríamos felicitar a los cinco años de estos amigos de Rebel Sound y nada, que muchos éxitos más y que todo vaya bien. Así que la próxima canción se la dedica a estos amigos. Quiero que no suenen y no se acaben, que luego vamos a empezar, que si me tropiezo y me levantes tengo que decirte un beso.